Buenas tardes. Yo de Nicaragua estoy muy contento de estar con ustedes en esto que es el día de bien. Es un placer para nosotros compartir con ustedes de todo lo que ha sido esta actividad desde la mañana. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes en las conferencias a partir del mediodía y debo decirles que me han gustado muchísimo como usuario de Linux y debo decir que ha sido para mi muy provechoso. En esta tarde yo también de Nicaragua quiero presentarles a ustedes uno de nuestros dispositivos que tiene la especial característica que es 100% compatible con todas las distribuciones estables de Linux y tiene otra bondad de verdad que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación. Jota One y Linux. Nuestro dispositivo. Como usuarios de Linux tenemos esa libertad de poder tener nuestro escritorio de Linux bien decorado, muy bonito y la capacidad de transformarlo de muchas diversas maneras hasta donde abarque nuestra creatividad. Porque Linux nos da esa libertad que es lo que nos gusta. La capacidad de moldearlo, cambiarlo y ajustarlo a nuestra manera. Convertirlo de las formas que nosotros queramos y sentir que ese sistema operativo es verdaderamente nuestro. Pero hay un punto de inflexión. El punto de inflexión llega cuando queremos darnos un pequeño gusto, cumplir de esos caprichos de cuando queremos hacer una pequeña actualización. Cambiar alguna tarjeta gráfica, algún gadget que nosotros queramos comprar para nuestra diversión, nuestro entretenimiento, nuestro entretenimiento o en muchas otras ocasiones adquiramos algún dispositivo de conexión 3G o 4G móvil para poder tener conectividad en cualquier lugar donde nosotros asistamos. Pero hay un problema. El problema es que muchas veces las compañías se olvidan de nuestro selecto grupo. Y lo que sucede es que nosotros nos ponemos tristes porque las compañías se han olvidado de nosotros y no nos ofrecen soporte para nuestro sistema operativo favorito. Y entonces pasamos horas, incluso días, tratando de lucidar frente al compilador cómo hacer funcionar esos dispositivos que queremos usar en nuestro sistema operativo. Y muchas veces puede que hayamos una solución o que un amigo de un amigo la haya encontrado y la comparta con nosotros. Porque eso es lo bonito de nuestra comunidad. Que cuando alguien descubre algo la comparte y cuando nosotros descubrimos algo también la compartimos. Pero a veces la situación es un poco más complicada. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que nuestra comunidad está formada por diversas personas. Personas con pequeños conocimientos, escasos conocimientos, usuarios ocasionales. Y también, aunque también hay usuarios avanzados. Aquellos que nos acostamos a las 5 de la mañana y tras haber pasado ya más de 24 horas frente al ordenador programando, navegando por la web. Y que no nos preocupa el pasar otras 8 horas más. Nuestra comunidad está formada por esa diversidad de usuarios. Y para tratar de reducir esa brecha, la solución que ofrece IOTA de Nicaragua es nuestro dispositivo, el IOTA One. El IOTA One es un dispositivo diseñado y pensado para hacer la vida más fácil a todos y cada uno de nuestros usuarios. Ahora les voy a hablar de algunos detalles que tienen que ver con la forma en que opera el IOTA One en Linux. Cabe destacar que es compatible con todas las distribuciones que tienen un núcleo estable de Linux. Por lo que si usan Debian o alguna otra distribución basada en Fedora, SUSI o cualquier otra distribución también es compatible. Algunos detalles. Hablemos de lo que sucede cuando conectamos por primera vez nuestro dispositivo a un entorno Linux. Cuando conectamos nuestro dispositivo, él tiene varios modos de conectividad. El primer modo de conectividad es el modo dongle. Y él, cuando se conecta, se conecta como un gadget remoto en el DSI de Internet. NDIS es Network Developer Interface Software. Es un conjunto de librerías de API que fueron desarrolladas con el objetivo de crear y diseñar controladores que puedan ser compatibles de manera nativa en los sistemas operativos. Fue desarrollado originalmente por Microsoft y 3D.com. Posteriormente, se aplicó la misma metodología en un desarrollo de la misma API para software libre. Para sistemas Linux y FreeBSD, entre otros. Esta tecnología implementa un sistema de minipuertos. Un sistema de minipuertos que es capaz de manejar diversos protocolos. Tantos como el TCPIP y otros protocolos que existen a nivel de conectividad. Que lo que permiten es manejar diferentes protocolos a través de lo que se llama controladores de protocolo. Estos controladores permiten manejar dicha conectividad en paralelo. Lo que, obviamente, aumenta el rendimiento en red. Y podemos ver un cierto aumento en lo que es la velocidad de conexión con este dispositivo. El tiempo de detección promedio del Jota One en Linux y en otros sistemas operativos, obviamente, es con los que es compatible. Es aproximadamente de 5 segundos. Usted lo conecta, espera 5 segundos y él comienza a ser detectado. Y el procedimiento es que él inicia con el modo que les expliqué primeramente, NDIS. Y él, luego, se conecta con nuestros servidores DNS y comienza a descargar las configuraciones que tienen que ver con la conexión con nuestros servidores y servicios. Este proceso de validación y descarga de estas configuraciones tiene un tiempo promedio de 10 segundos. Que es lo que nosotros denominamos tiempo de arranque del dispositivo. Por lo que quiere decir que nuestro dispositivo en promedio se conecta en alrededor de 20 segundos. Que es un tiempo de espera bastante corto, teniendo en cuenta que no instalamos driver. No instalamos ningún tipo de aplicación extra. Y es lo que realmente transforma a nuestro dispositivo Jota One en nuestro dispositivo Strayer. Otro modo de conectividad que tiene el Jota One es el modo de almacenamiento. Que tiene que ver estrictamente con lo que se refiere a la actualización. Un dispositivo cuando necesita actualizar el firmware, busca actualizaciones ya sea en nuestro servidor en Rusia o también en nuestro servidor local acá en Nicaragua. Una vez que él encuentra la actualización, el dispositivo hace una llamada a la API de acceso al conjunto de librerías que lo explica al principio. Y lo hace a través de una interfaz de usuario web en la cual se nos hace la notificación de que en realidad hay una actualización y que se nos aconseja que lo hagamos. Para mejorar ciertos bugs que puedan existir en el firmware anterior y mejorar obviamente el rendimiento. Inmediatamente él descarga el paquete del firmware en la memoria interna y hace el proceso de actualización. A diferencia de otros dispositivos que cortan la conectividad durante el proceso de actualización del firmware, nuestro dispositivo Jota One no lo hace. Permite que mientras él descarga la actualización del firmware nosotros mantengamos una conectividad y podamos seguir surfiando por la web y haciendo todo lo que nosotros hacemos cuando estamos conectados sin necesidad de perder la conexión. También este dispositivo es necesario reiniciarlo una vez completada la actualización que tiene un tiempo estimado de 30 minutos. El update se inicia solo después de una confirmación del usuario vía web UI o Jota Access. Obviamente Jota One no utiliza Jota Access, eso lo utilizan nuestros otros dispositivos que usábamos anteriormente. Y como les mencionaba tiene una duración aproximada de 30 minutos. Jota One es un dispositivo pensado para nuestros usuarios, no solo para un grupo, sino para todos. Todos tienen la oportunidad de tener este dispositivo y usarlo en el sistema operativo que quieran. Sea Linux, sea Mac, sea otros sistemas operativos que existen. Nuestro dispositivo hace que las cosas complicadas no existan. Muchas veces las personas que se inician en Linux tienen el temor de verlo complicado. De ver la terminal y ver que tienen que escribir alguna línea de comandos para actualizar los paquetes y todo eso. Entonces tienen ese temor de verlo difícil. Nosotros tratamos con nuestro dispositivo de hacer lo fácil que sea algo cotidiano y que lo difícil no exista. Espero que hayan puesta atención porque ahora viene el momento que ustedes están esperando. El Jota One. ¿Ustedes quieren tener este dispositivo o no? Porque si no lo quieren, nosotros nos lo llevamos y allá Ulises y yo nos arreglamos a ver quién se queda con él. ¿Lo quieren o no lo quieren? A ver, manos, manos, manos. Bien, bien. Eso es lo que a mí me gusta. A ver, ¿quiénes de los que levantaban las manos? Quiero que pasen acá adelante. Quiero que pasen acá adelante. Para que no digan que yo señale a alguien y dije, no, este se lo va a llevar. Este no se lo va a llevar. Ahora, quiero que Ulises se va a encargar de ver quién levanta la mano primero. Porque esto es de reflejos. La siguiente actividad es de reflejos. Y mi pregunta es, yo mencioné que hay una característica especial que permite al Jota One funcionar sin virtualización, sin nada de cosas raras. Eran cuatro letras que yo mencioné. A ver, ¿quién levanta la mano primero? Ulises. ¿Quién? Usted. Dígame cuáles son las cuatro letras de la tecnología que implementa él. D, S, I, N. A ver, a ver. D, S, I, N. Son las letras pero no en el orden correcto. A ver. N, D, I, S. Correcto. De más a nuestra, de ganadoras de un Jota One totalmente nuevo activado en prepago. Así que, que lo disfrute en su sistema operativo de bien o en cualquier sistema operativo Linux que usted quiera. No pusieron atención. Yo les dije, pongan atención. No hubieran puesto atención si le han llevado su dispositivo Jota One. Espero que hayan disfrutado. Fue rápido. No había demasiadas cosas claras porque nosotros tratamos de hacer las cosas fáciles. Así que, muchas gracias por la oportunidad que nos dieron en el día de bien y nos despedimos, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.